Fijaos en esto genios, que maravilla, que fresquita Bart Simpson, striker Delantero A ver si nos toca hoy un delantero Que vamos a hacer el player pick de footies De la liga francesa A ver si fuera delantero Y saltan todas las alarmas Bueno genios, a vuestra salud lo primero Uy Que bien entra una fantita de limón Bueno, como estáis Pues esto, vamos a hacer hoy el player pick de la liga francesa Lo vamos a hacer seguro aquí en Abuelonchos Y yo creo que también lo podemos hacer en el club del triángulo En las dos cuentas lo vamos a hacer He visto ahí de fondo algo que me parece lamentable Y que por supuesto Intentaremos también en algún momento de esta semana Porque como es francés Aunque no sea liga francesa Pero se pueden buscar químicas Y yo creo que esto Hombre, ¿dónde está? ¿Me lo han quitado de aquí? Me lo han quitado de aquí genios Aquí está Lo había puesto en favoritos Y me lo han quitado de favoritos Musas y soko Increíble Increíble Esto básicamente es una carta Que no sé Esto habrá que hacérselo Esto no lo tenemos que hacer genios Para el club del triángulo también Que de hecho allí ya lo veréis ahora también Que ya me he hecho alguna plantilla ¿Vale? Así que iremos trabajando en este Musas y soko Bueno, tenemos varios días por delante Pero digo que para el fin de semana Para FUT Champions Aunque sea un equipo de la Liga 1 La Liga francesa La Ligue 1 Pues metemos este que es francés Y nos puede dar químicas fácil O sea que no va a haber ningún problema Bien Así que También ha salido el player pick este de 88 plus Pero este no me parece tan bueno Piden una plantilla 85 Por un player pick de 88 plus Sí, te puede tocar algo Pero personalmente genios Prefiero hacer esto Que son 10 De más de 87 Te dan 10 cartas Que tienen mínimo 87 Aquí solamente te dan Solamente vas a poder elegir una carta Si te tocan que es 1 de 4 2 de 88 1 de 89 Y 1 de 91 Te quedas con un 91 Prefiero 10 cartas de más de 87 Ya sé que esto vale un poquito más Lo sé perfectamente Pero ya me entendéis Así que vamos a hacer esto Que pide de hecho Muy parecido al otro La única diferencia que aquí también te piden Un Tots O un equipo de la semana Vamos a abrir primero Si os parece bien Que seguro que si os parece bien Los sobres promocionales Por si nos tocase algo Nos he tocado una cosita Me tocó ayer una cosita En el Club Triángulo Ahora os lo enseño No lo he querido vender todavía Para que lo veáis ¿Vale? Así que bueno genios Nada de nada Los precios oro únicos están Que están a 2k O por ahí ahora mismo 2k aproximadamente Sí, 2, 2, 500 Es que como una de las Sí, 2 por aquí Como una de las plantillas De Musas y Soko Te piden 11 oro únicos Pues eso ha mantenido un poquito El valor ahí arriba Pero bueno Esto no vale nada Vamos a por el sobre de 45.000 A ver si caminase ¡Caminante! Equipo de la semana Alemán Carrilero Ginter Sí, este es Ginter 0,84 No creo que los GIF Estén especialmente caros ¿No? También por ahí Un Alexandro Nah Precio de descarte De hecho Precio de descarte Y este pues Otras 10k Pero no nos llega No nos llega No nos merece la pena Lástima Bueno, genios Pues completamos aquí en Abuelonchos El player pick de la liga francesa Hombre, aquí a quien querríamos Es a Neymarsito Claro Es un player pick Obviamente aquí las posibilidades De que te toque algo Son mucho mayores Que en un sobre Además es Las colecciones son Color verde Touch O Summer Stars Solamente son esas tres colecciones La verdad es que yo creo Que en este player pick De la liga francesa Piden 85 de media Que en el de la Bundesliga ¿Cuánto pedían? 80 y... ¿Qué pedían? 84, 83 No me acuerdo bien Pero pedían menos de 85 Porque claro Aquí lo que te puede tocar Es mucho mejor problema Tenemos a Berratti Tenemos a Paredes Tenemos a Mbappé El Touch Tenemos ya muchas De las cartas importantes Pero bueno Nunca se sabe Me va a dar fuerza Bar Simpson Por favor Que salga Neymarsito Vamos, genios No La esperanza era el último Que era de color verde Me quedaré con André Qué basura Por favor No te puedes fiar de esta gente Qué basura Nada, nada Aparte es que claro No ha habido ningún Summer Stars Por ejemplo Ha sido Y color verde poquita cosa Vaya fotito ahí De musas Y su coque Me estoy fijando por cierto Sí Así que bueno, genios Por cierto Esta semana No he jugado FUT Champions Como los partidos Que hicimos el otro día Aquí en Abuelonchos No hemos llegado Ni a plata Ni nada Esta semana En Abuelonchos Sí que hemos hecho Plata 1 En el Club del Triángulo Para tener los puntos De clasificación Para la semana que viene Me tocará jugar Algún partido de Rivals Aquí en Dos o tres partidos Porque cada victoria Te dan 500 puntos De FUT Champions ¿Vale? Y ya está Bueno genios Un momentito Vamos a hacer una mejora De estas premium Aquí estamos soltando Medias gorditas Pero Vamos a hacer aquí Una mejora premium De FUT Champions Que estos son cartas De estas que nos van dando En Player Peaks De Jornada Plus Y tal Nunca los soltamos Aquí también En Abuelonchos Con el equipo que tenemos También es muy complicado Mejorar la plantilla Así que bueno Los precios que están Las medias Soltamos estos tres Mejora Ultimate ¿Eh? Uno de cinco opciones Sí Me sabe mal por Mukiele Pero bueno Si alguna de las Quisiéramos utilizar En lo poco que queda De FIFA Lo podemos comprar Sin problema Porque como digo Están muy baratitas Las cartas Genios Es que me he quedado Con más sabor de boca Vamos a hacer un Player Pick En serio Mejora premium Esta es la Esta es la Ultimate ¿Vale? La de cinco opciones Vamos allá ¿Algo divertido? Mierda Hombre A ver Nabri tiene que ser Buena carta Creo que me quedaré Con este Nabri ¿No? Es que el resto Ya tenemos estos dos Me voy a quedar con Nabri Por si se cuadra Tampoco hay nada De la Liga Francesa Joder Vaya basura Genios Increíble basura Basura industrial Pero bueno Esta carta puede ser curiosa ¿Eh? Como tengo que hacer Los swaps De la Bundesliga Te piden Cartas de la Bundesliga Pues probar este Nabri En los swaps De la Bundesliga A ver que tal es ¿Vale? Ahora si Vamos al club del triángulo Bueno genios Pues antes que nada Vamos a desvelar Aquí el misterio De ayer ¿Vale? Tenemos que abrir También aquí los promocionales Pero antes de abrirlos Vamos a desvelar Aquí el misterio Me tocó ayer genios Ojo En previsualization Lo tenemos por aquí Lo vamos a poner De color verde Es una carta De color verde Marco Llorente Transferible Entonces este Que lo he estado mirando Está por unas Sí 250.000 No sé si esperarme Quizá nos podremos esperar Un poquito No nos corre prisa Nos podremos esperar Un pelín Al fin de semana Esto es una super carta Esto es una super carta Fijaos en las stats Es que en lo que menos tiene Es en tiro 93 ¿Qué demonios es esto? Esta debe ser De las mejores cartas Del juego Lo que pasa es que Bueno No lo veo muy triangulero No lo veo mucho Del club del ratoneo ¿Vale? Como nos vamos a hacer Igualmente a Musa Sisoko Que nos entra bien En el equipo Pues bueno Y la verdad es que Ahora mismo tampoco Nos hace falta el presupuesto Entonces Si nos llega para completar A Musa Sisoko Estos días Sin más Porque claro Hemos vendido cartas De la liga italiana Todavía tengo que vender Alguna más Nos tendríamos que poner Casi con 200.000 ¿No? Si con esas 200.000 Más las medias que tengamos Que también ahora Viremos en el próximo capítulo Del Club del Triángulo Algún sobre de estos De Swaps Si con eso nos llega Para hacer a Musa Sisoko No vendo a Marcos Llorente ¿Que nos hacen falta monedas? Lo vendo ¿Vale genios? Vamos aquí a previsualizar Esto por lo menos De previsualizar Está entretenido ¿No? Algún día te toca algo Y dices pues mira Pues ya está No está mal Aquí por lo menos Para la emoción De abrir algún sobrecito Extra en los vídeos Pues está muy bien Es la mejor carta Que me ha tocado En previsualización ¿Eh? Sin ninguna duda Venga Sobre 45.000 En la otra cuenta Caminado Aquí también Touch Vamos a ver A ver genios No esto no es ¿Qué es esto? No 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 Esto es falso Esto es falso Que no es touch Me la han enchufado Completamente No me he fijado En las chispitas Estas no eran doradas Menudo caminante Genios Caminante falso Nada Bueno Bueno Vergonzoso esto Vergonzoso Vale Tenemos aquí también Que los voy a abrir ya Dos sobres De 25.000 De estos que vas Compleiendo objetivos E historias Pues vamos a abrirlos Aquí también Por si tocase algo Este no es nada De todas maneras Ahora metemos cartitas Por si necesitamos alguna ¿Ves? Por ejemplo Una media 81 Pues a lo mejor Nos viene bien en En algún SBC Ahora Por ejemplo En el player pick Este de la liga francesa A lo mejor Completamos con eso Vamos genios Vamos allá Nada No ha habido suerte Bueno genios Completamos aquí también No hemos tenido que gastar moneditas Teníamos bastantes medias Del otro día Al 10 por 87 Hombre Aquí estaría muy bien Una cartita interesante Estaba pensando Claro Además de Neymar El touch de Mbappé Que en la otra cuenta No nos interesaba Entre comillas Porque ya teníamos El de color rojo Pero el touch de Mbappé El touch de Ben Yedder Aquí es importante Genios Aquí nos puede tocar algo Y este fin de semana Es liga francesa A ver si sacamos algo bueno Vamos genios Solta a todos Jonathan Bamba Lo doy por bueno Doy por bueno Jonathan Bamba No me acordaba de él En la otra cuenta También lo tenemos Pero es que este sí que es Del club del ratoneo Esta es una carta Super meta Este tío es muy meta Este Bamba No valdrá mucho Nada No vale nada Pues esta carta Si este fin de semana Queréis un jugador así Fíjate No vale ni 50k No Esto es una grandísima carta Este es muy bueno Mira pues este fin de semana Por ejemplo Podríamos jugar arriba Salvo que luego se pueda cuadrar Alguna otra cosita Ben Yedder Y Jonathan Bamba Sin ninguna duda Pueden jugar perfectamente Los dos arriba Como pareja De delanteros Buena carta esta Insisto Buena cartita Buena cartita Bamba Genios Buena cartita Lo doy por bueno Es cierto que no vale monedas Pero bueno Como lo que hemos soltado Eran medias Que no las queríamos para nada Al menos nos toca en retorno Un jugador que podremos aprovechar Dame un momentito Que voy a hacer el sobre este Que se llama Votación de Futis Que te dan un sobre 45.000 transferible Dame un momentito Vale genios Bueno Hemos tenido que comprar aquí Alguna cartita Porque no teníamos únicos Para soltar De acuerdo No pasa nada Igualmente El sobre que nos dan Es de 45.000 O sea que Aunque no nos toque nada Solo con los 6 or únicos Que hay dentro Ya no escunde Estaba pensando Por cierto Que he dicho Lo de pareja de delanteros Ben Yedder Y Jonathan Bamba Pero estaba dándome cuenta De que está todavía Por aquí Helson Martins Cuidado eh Cuidado porque Este igual Le podríamos Lo único malo Que no me gusta Este para jugar Como delantero Es el hecho De que tiene alto Alto Este quizá mejor Como MCO Este Gelson Martins MCO Podría ser una opción Ya me lo pensaré Es que no sé Si tenemos los recursos Para hacernos Tanto a Martins Como a Sisoko Yo creo que no Aunque vendiendo a Llorente Estoy pensando A lo mejor sí No lo sé Bueno genios Vamos a abrir El sobre de 45.000 A ver si nos toca Alguna cosita Como este es transferible Pues Ojalá que haya suerte Nada Bueno Igualmente como digo Solo con el precio De los oro únicos Ya podemos sacar Alguna cosita Más tenemos por aquí Medias 82 y tal Que esto se venderá Bastante bien Estos los voy a vender Ya de hecho Genios Aquí como vistazo final Tenemos algunas De las cartitas Por lo menos Bamba es un refuerzo Que es lo que comentábamos Es que estábamos Bastante pelados En la liga francesa De acuerdo Igualmente nos faltan Recompensas En el próximo capítulo Del club del triángulo Abriremos algún Sobre gordo De estos de swaps ¿Vale? Tenemos André André Jonathan Bamba Yo creo que podríamos Utilizar en el fin de semana 12 partidos A Mbappé Lo estoy pensando ¿Por qué no? Mbappé Ben Yeder Atal No está mal Genios No está mal Como tendremos monedillas También haremos Musa Sisoko No sé si podríamos hacer Como os decía Gelson Martins Pero en ataque Estamos bien Lo que nos hace falta Más bien es atrás Necesitamos cartas atrás Está este Amavi De objetivos De objetivos De futis Este Amavi No sé qué piden Tampoco pide mucho No sé si podría hacer stack Luego lo miraré A ver si puedo hacer stack Entre Los objetivos estos De Amavi Y los de Iconswaps De A ver si me puedo ir a hacer De golpe Por ejemplo Platas De la Eredivisci Y metiendo en el banquillo Jugadores de la liga francesa Que me sirvan para No sé si se puede No No se va a poder A menos que encontrásemos A lo mejor Brasileños De la Champions De la liga francesa Gente tipo Yo que sé Rafinha Y algunos de estos Marquinhos Ya lo miraré Genio Ya lo miraré Sería lo ideal Y poder sacar Este Amavi Para el fin de semana Bueno Ya os contaré ¿Vale? Nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Mañana nos vemos Con recompensas Que posiblemente En el equipo principal En Abuelonchos Tendremos también Algún sobre de swaps No lo sé Pero lo voy a intentar O algún player pick de footis Alguna cosita Abriremos aquí Las recompensas de foot champions En el club del triángulo Y ya está Y nos vemos aquí mañana Como digo ¿Vale? A cuidaros Un abrazo Hasta luego